Hola, niños y niñas de cuarto básico, espero que estén bien. El día de hoy voy a explicar en qué consiste la guía de aprendizaje número 6, la asignatura de música. Bueno, esta guía se trata de percutir ejercicios rítmicos. Como en la clase 1 se va a percutir este ejercicio rítmico que está acá presente, en la segunda clase del mes se presenta este segundo ejercicio rítmico. Cabe recordar que cada actividad se realiza en la misma clase, para las personas que no se puedan conectar, se les va a volver a hacer un video explicativo por cada clase ya explicando cómo este ejercicio rítmico. También, si es que falta en la segunda clase, se explica cómo sería este ejercicio para que lo tengan listo para las futuras clases. La tercera clase, tenemos que identificar notas en el pentagrama, de la siguiente manera. Acá yo adjunté todas las notas musicales que aparecen en el pentagrama. Cada línea y espacio tiene su propia nota musical. Y aquí tenemos que ir comparando. Un ejemplo. Hay una nota que está en el primer espacio. Voy al primer espacio, FA. Y escribo el nombre abajito. Después está en el tercer espacio. Cuento 1, 2, 3 y coro hasta que choque el DO. Escribo el DO. Tenían que hacer lo mismo con cada nota que aparece. Pero recordar que esta actividad se hace en la clase. Y la clase 4 es exactamente lo mismo, pero en una partitura ya de una canción. Una vez que estamos listos con esta partitura, tenemos que cantar las notas musicales. Y esa es la actividad correspondiente a todo el mes de junio. Me despido y espero que estén bien. Chao, chao.